buenos días llegamos aquí a la zona de de nuevo trabajo este caso la subida de la plata el segundo año consecutivo que vamos a hacer esta subida y aquí ya veis que yo estoy grabando mientras otros trabajan este año vamos como más adelantados a respecto al año pasado llegamos aquí no había nadie este año ya un poco más tarde ahí está ya kiko que ya el año pasado nos preparó aquí el tema y por supuesto el corsi no está de nuevo que este año además pues ha venido nos ha recogido a nosotros sea que bueno el trabajo ya total ya veis que están llegando ya las pruebas preparándolo todo tenemos que no tan cruzarlas mucho el vehículo también del r y ya está aquí el el autobús de la fapa es la primera prueba del campeonato de asturias de montaña el año pasado fue donde se decidió todo buenos días carlos aquí el presi el año pasado la última la plata este año la primera muy bien el año pasado mi helena que pasa elena ahí está la más histórica de todos de momento el tiempo bueno eso es lo importante nada bueno ya tenéis ahí todo montado ya tenemos luz que funciones hoy o rc que es eso oficial relación con cruzantes oficial relación con cruzantes vale es que no licencia que no va a decir así ah bueno pues nada otra versión diferente a la última vez que aquí en el costa brava eh venga ya para extremadura eh venga hasta luego bueno pues ahí está el dispositivo también con ambulancias y hay gente que está yendo para el tramo aquí la zona de salida y nada a ver si trabajo algo que esta gente si no va a echar a ver aquí mira mira cómo trabajan y yo aquí grabando hoy hemos todo montado ahí tenemos a iván que como la cosa ahí vamos a aguantar una experiencia del año pasado bueno chupado preparado para llevar a dani otra vez o qué hay que cuidar a la camarina que hay que cuidarla claro bueno maría que no estará de los nervios no sí tranquila maría tranquila venga hasta luego ahí está esto así bueno ya tenemos desde la última conexión esto aquí colocado carcino ya con la cámara y aquí tenemos aquí aquí tenemos aquí al es que tal al es que estamos tan normal que les igual me tiene que echar un cable también es el nuevo fichaje pasatemporal y es bueno bueno cuéntame dónde eres tú de gijón amigo para casa para casa para casa siempre sí sí bueno bueno ya estamos aquí con casi todo preparado y ahora empezamos a retransmitir final de entrenamientos pues un poquito antes 11 y cuarto como mucho ya nos podremos son las 10 y 22 ya que tenemos margen vale venga mira estoy saliendo ahí mira en la camarita sala de camaritas también cuando viene el corsi no hay catering entonces como cuando empecemos dentro de media hora más o menos no voy a poder comer yo voy a prevenir que si hicieran eso los incendios tampoco lo sabría prevención antes de extinción venga vamos allá mira mira por dios lo que hay en chinos pequeños pequeños da igual y para beber no beber no que tengo yo agua solo necesito ahí un pinchito y acá porque luego ya no voy a prueba a ver porque hay diferentes clases aquí estamos ya preparando el tema dentro de nada son las 10 53 en 7 minutos dani es un enchufado y está la sombra míralo la cuenta pago más y ales bueno ales ahí está y bueno bueno se rotando como es ales que martín martín y aquí el catering mira al catering a repartir catering es muy importante así se ve la situación todo preparado 4 minutos para las 11 empezaremos vamos a ver halle aquí está los servicios sanitarios todos por ahí esperemos que no tengan trabajo y aquí queda menos y 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 ¡Gracias! 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 Con respeto al fito Bueno, con respeto al fito Pues estamos prácticamente Terminando matices Nos han hecho una faena Con la subida a Resver Ya lo visteis en el calendario En vez de ponerla 15 días abajo La han puesto una semana antes justamente Y eso hay muchos pilotos Que van a tener problemas de trasladarlo hasta aquí Pero bueno, yo espero que todo se arregle Que salga bien Y que haya inscritos Como todo, del europeo, de España De Asturias y de todos Eso es lo que hay Y después nos gustaría tener más pilotos asturianos Porque nos gustaría Que sea puntuable Pero por las circunstancias de federaciones Una y la otra y la otra y la una Nos quedamos sin tener El campeonato de Asturias puntuable Pero bueno, se arreglará Yo espero que el año que viene tengamos Un poquito más de energía Por parte de todos Y que la prueba sea puntuable Que es lo que nos interesa Para Asturias y para todos Sí, este año el europeo Con los cambios de fechas Os ha complicado doblemente Porque además, claro Antes coincidíais una semana antes o después Falperra y vosotros Que para los pilotos era mucho más cómodo Claro, el motivo El motivo más grande que fue Falperra Nos mandó tener Digamos, todo lo El poder estar juntos Para que los pilotos Y tal Y una prueba Que hay un rally Que se organiza justo ahí En Portugal Parece que nos han separado Y ahora claro Los pilotos están Seleccionando Si es Falperra o Fito Fito o Falperra Bueno, nosotros nos comprometimos Nos comprometimos En llevar los camiones Los camiones de los pilotos Y llevárselos a Falperra Porque muchos de ellos los dejan Y nosotros aprovechamos Y los llevamos para allá No sé Ya no sé qué hacer Para que podamos tener más inscritos Y tal Pero mira Sabéis que te digo Que salga, salga Oye, el que venga bien Y el que no venga Eso lo pierde El que no venga Eso lo pierde Claro, claro Y el que Y el traer Bueno, hay algunos pilotos ya italianos Que se han inscrito Con los Fórmula Estos tres Fórmula 2 Fórmulini, Napione Como todos los años Sí, los dos Ellos no faltan Y ellos siempre vienen Y después el resto Pues no lo sé Depende cómo acaben en Resver También, claro En Austria Y parece ser que Merli No tiene el motor acabado todavía Y no va a poder participar En la prueba francesa Entonces esa nota nos beneficia Sí Sí, porque no puede Descartar más pruebas ya Claro, claro Tienen que quitar una Sí Por lo tanto yo espero De todo corazón De que bueno Que puedan venir A mí me gustaría Porque si no sería Estar un poco cojo De grandes pilotos No, en ese sentido No, en ese sentido El reglamento del europeo En este caso Puede beneficiar Porque este año Hay que hacerlas prácticamente todas Para estar ahí en la clasificación Solo tienes un descarte Y además tienes que Tienes que puntuar En todas menos una Exacto El reglamento Este año ha cambiado El reglamento de la FIA Tiene efectivamente Lo que tú dices Tiene que descartar De la primera fase Y segunda fase Tiene que descontar Una prueba Con lo cual A mí no me gustaría Que me descartaran la nuestra Entonces pues Con eso Da un aliciente El que todos tengan que estar Y venir a participar Bueno Yo espero que vengan todos Y que pasemos un día De su vida agradable Como todos lo pasamos Que no venga la lluvia otra vez Será raro Bueno, en el finto Si no llove un día Mira con la falta Que hace la lluvia Claro, pero ya sabes Que en el finto Tiene que llovernos un día siempre De sábado Vamos, yo los veintipico años Que voy yendo Yo creo que solo hemos tenido Dos años que no lloviera Nada, nada Todo el fin de semana Sí, sí, sí Pero el finto Hay que llover Y ya lo sé Por lo tanto también Tenía la cazadora Que estaba en los dos No me va Se veía con la chupa El increíble verde Menuda pinta llevábamos Pero bueno Asturias es Asturias Exacto El verde hay que pagarlo El verde ese tan bonito Es lo que hay Es una maravilla Lógico Asturias Estoy más orgulloso De estar en Asturias Y ahora que estuve en Argentina Haciendo propaganda Para que vengan pasturias Y te veo con una gorra De director Edigara Esto me suena italiano Sí, esta la estreno Mira, director Edigara Esta la estreno hoy Porque me la regaló Un director Que es el que hizo ¿Tú te acuerdas? El que hizo Gubbio El campeonato Ah, el Masters El Masters FIA En Gubbio Fabricio Fabricio hizo de Fórmula 1 O sea, cuando antiguamente Los de Fórmula 1 No eran dictaminados Por la Federación Internacional La FIA Él hizo En Imola Director de carrera Director de carrera Muchos años Del gran premio De San Marino Te voy a hacer un regalo Y me acordaba Que la tengo ahí Porque tengo más de 500 gorras Y digo Voy a traer la otra ¿Qué pasa? Oye, hoy que estás De director Edigara Exactamente Hoy es apropiado Hoy es apropiado Hoy es apropiado Hoy sí, hoy sí No, yo te gusta la gorra Ya sabes que la calvina Que luego este sol Hay que poner gorra No, no, tú no Que no tienes pelo No tienes problema Claro, claro Sí, sí Pero yo sí Los que tenemos Poco pelo El sol nos afecta más Que a otros Y yo como tome tanto sol Pol, pues hay que Que miro para ti Ah, la gorra Tienes que poner la gorra Que se vea en la cámara Que se vea Mira, dos cámaras Aquí a la vez Oye, nada Y aclaré con que estéis aquí presentes Y que salga bien la prueba Que de momento Hemos tenido una salida impecable Muy limpia Rápido, rápido Y rápido Y que salga todo muy bien aquí Y puntuales, eh Que lo apuntame más Sí, señor A las once y media No, no, eso que llevo a las rotadas Yo para esto soy muy Eso ya sabes que yo para eso soy maniático Siempre soy asquerosamente repuntado Como tiene que ser Siempre Y es que es lo que me gusta A no ser que haya un accidente Hombre, evidentemente, claro Lamentablemente Ya Chicos Bueno, lo digo Pues nada Estoy a vuestra disposición Nada Igualmente Aquí vamos a estar un buen rato todavía Tipipom, tipipom, tipipom Venga Que venga muchos pa'l fito, eh Venga, que nos veamos en Ibiza Por lo menos Dan y yo vamos Que a Ibiza vais a ir, por supuesto A todas, a todas Pero hay achantada también También, achantada Valdehorras Ibi Y Totana Ah, achantada y la de Valdehorras Y Valdehorras Que es nueva este año Allá voy otra vez También Si en casa me van a mirar con una mala cara A vosotros ya os mirad con mala cara Bueno, ya ni nos ven ya Ya ni me miran Llegamos que ya estemos acostumbrados Bueno, chicos Me alegra que salga todo muy bien Y que no haya problemas Vale Gracias, eh Gracias Y Rúa Que va en velocidad Ah, sí, ¿verdad? Con el Saxo también, sí O sea, digo, sí Sí, hay unos cuartos Ahí está, ahí está Luego hay unos cuantos copilotos Que corren con gente de afuera También, sí Tenemos a David de la Puente Con Antonio Sainz Tenemos a Álvaro Menéndez Con Joan Riberas Exactamente No tenemos a Irene Serrano Porque ellos están ya en el Sí, ellos hacen el europeo No, hasta Pravia no voy Sí, con Carlos Sampaio Con el Gallego de R11 Pero sí, sí Asturianos hay un montón El otro día que los pillamos Que bueno Que Dani y yo no perdimos el avión de milagro Vamos Pero milagro, milagro Pero auténtico milagro Y no culpa nuestra puede llegar tarde No, no, no Que vaya, vamos sobraos Ponía que hay un retraso de 40 minutos Sentamos tranquilamente Este abre el ordenador Se pone a hacer cosas Y le dice Mira a ver la pantalla A ver si esto sigue así 40 minutos Hay más retraso Miro Última llamada Última llamada Yo, Dani Nunca vi correr a Dani tanto Ni tanto ni correr en general De vez en cuando siempre hay que hacer ejercicio En la vida Tampoco me he visto a mí correr Tanto como cuando nos vino Cuando estábamos allí Apartados en la curva En el tramo En el tramo Un sierra enfrente De los de Históricos Sí De los de Legend Salimos todos los que estábamos allí Cuatro personas corriendo En el sentido contrario Porque nos entraba De vez en cuando hay que hacer ejercicio Claro, claro Hay que mantenerse en forma Nada, nada Pues nos veremos ¿Cuándo marchas tú? Yo el miércoles El miércoles Y acabamos Y acabamos Rematamos el jueves Sí, porque los tramos son más bien Por la zona de Plasencia ¿No? Luego aunque la salida Y la llegada Es Jarandía de la Vera Nosotros nos quedamos En Jarandía de la Vera Pero tenemos que dormir Una noche En Plasencia Nosotros nos quedamos en Plasencia Porque los coches duermen una noche Sí, el viernes De viernes a sábado El viernes al sábado En Plasencia En Plasencia El año pasado No, ¿cuándo fue la última vez que estuvimos? ¿Hace dos? Hace tres Eh... Hace tres, ¿no? Sí Sí, pues le libramos a uno Le libramos a un conductor Bueno Lo libramos de una multa importante Veníamos de Jarandía Íbamos hacia Plasencia a dormir Y nos paró la Guardia Civil Pero antes de pararnos la Guardia Civil Acabábamos a adelantar a un coche Que iba haciendo Digamos que no iba muy Haciendo S Como que había bebido algo El conductor, ¿no? Sí Conseguí adelantarlo en una recta Y al poco Me para la Guardia Civil Para soplar A mí Yo di cero cero ¿Qué pasó? Que mientras yo soplaba El que libró el control Fue el que iba a dar más Bueno, pues mira Oye, por amor, ¿qué le hiciste? Te debe una Le libramos Le libramos de una buena De todas maneras Por ahí hay radres Sí, hay Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado siempre Bueno, pues nada Nos vemos Nos vemos allí Saluda a la camarina Que no te ve nada últimamente Oye, tú Elena ¿Cuánto llevas en la Federación? ¿Cuántos años? Yo empecé a trabajar en la Federación En el 97 En el 97 ¿Ya había nacido Alex? Antes de no... ¿Tú cuándo habías nacido? 92 En el 92 Tenía 5 años Años antes Hacía las clasificaciones Pero no estaba como trabajador De la Federación Pero hace muchísimos años Tú corrías de copiloto De copiloto Yo digo Yo sigo diciendo copiloto De copiloto Copilota O como se diga Con Natalia Varela Que llevabais arriba En el 89 En la antena Llevabais ahí Un lazo rosa Un lazo, ¿no? Y las fresas De la discoteca de Avilés En el Capoja Ah, fresas ¿Por la discoteca fresas? Claro Anda Mira tú Vaya patrocinador Vaya patrocinador Vaya patrocinador Que te buscaste además Las copas gratis Esas cosas Bien pensado A ver Era el único coche Que llevaba toda la publicidad Menos una De chiringuitos ¿Sí? ¿Y desde qué año Estábamos hablando? 89, 90 91 92 93 Claro, claro Yo empecé en esto De la radio En el 86 O sea que me pilló La primera licencia Que yo tuve Fue en el 85 Te gano por un año En el 85 Bueno, yo en el 85 Empecé a hacer pruebas En la radio No, pero me ganas Me ganas Me ganas Ya son muchos años En fin Bueno, anda Aquí de momento Estás de relaciones Con los participantes Sí No Ningún problema De momento, ¿no? No, de momento no Esto vendrá luego A lo mejor más tarde Si hay alguno que tenga No lo sé Pero en principio no Esperemos que no De esto ya se ha hecho Más veces Lo de relaciones Con los participantes Sí En llanes En el princesa Y de esto ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Relaciones con el participante? ¿Otra secretaría? ¿O otras cosas diferentes? Conducir Es lo que más te gusta Porque te quitas problemas Claro Y veo los toros Desde la barrera Exactamente Sí, señor Bueno, anda Bueno Parece que está enfriando un poco ¿No? ¿O qué? O me lo parece a mí Yo tuve que abrochar aquí No, no, está fresco Sí, sí Ahora está airecillo Que está pegando Gracias, Lena Venga Sí, de eso se trataba De tener una oficina portátil Sobre todo La especialidad de montaña Que siempre La dirección de carrera Se hace en la salida Y bueno Pues Asturias Con su climatología Aunque hoy es muy buena Pues tenemos días que llueve Días que hace aire Y la gente Pues que tuviera un sitio Digno Para poder trabajar Para el desarrollo De la prueba Bueno, primero Lo que tengo que decir Que no lo he dicho Y es claro El que está aquí Ve a Carlos Y ya sabe quién es Pero el que esté escuchándonos Por ahí En Ibiza O Miami Pues estamos hablando Con Carlos Márquez Que es el presidente De la FAPA De la Federación de Automóvilismo Del Principado de Asturias Y que estamos hablando De este vehículo Que está ahí Y que la verdad Que da un servicio Increíble Y bueno Además también Con tu hermano Kiko Que nos pone aquí La infraestructura Y nos deja esto aquí Matizado O sea que bueno Sí hombre Hay que facilitar El trabajo A todo el mundo Y por supuesto El vuestro también Que es encomiable Y hay que hacer La vida más fácil A todo el mundo Que al fin y al cabo Es una de las funciones De la Federación Tú que llevas un montón De años por ahí Ya como primero Como piloto Corriste en karting Y luego en copas En fin Un poco de todo ¿Cómo se ve Desde el otro lado? Es decir Ahora que estás aquí Como presidente Hombre Es distinto No tiene nada que ver Es mucho más bonito Correr y participar Pero bueno Esto fue una decisión Que ya lo comenté Alguna vez Se tomó hace unos años Que para que yo Hubiera podido disfrutar De las carreras Un montón de tiempo Pues había una gente Que trabajaba detrás En que pudiera haber carreras En que hubiese un funcionamiento Y entonces Pues llegó el momento Dimos el paso Y aquí estamos Poco a poco ¿Y cuánto llevas ahora mismo? Creo que siete años Hace ahora En agosto Sí, siete Y de estos siete años ¿Qué me dirías Que ha sido lo peor Y que lo mejor? Lo peor Los accidentes Está claro Sobre todo tuvimos Uno muy feo Y no vale la pena Ni recordarlo Y lo mejor Pues Pues ver El avance Que ha tenido La competición La federación El trabajo De muchísima gente Que no se ve Y ver que día a día Pues somos más referencia Sobre todo Cuando sales Fuera de Asturias La gente Valora muchísimo El trabajo Valora muchísimo Todos los servicios Que tiene a disposición Tanto del participante Como del organizador Como de los oficiales Como a vosotros Aquí ahora mismo Para hacer la retransmisión En rallies Cuando hacemos La retransmisión De la televisión Pues también Con material Y con muchas cosas Colaboramos con Con la productora En fin de que Las carreras Pues cada día Sean más y mejores Sí La verdad es que al final Yo El primer rally Que retransmití Fue en el año 86 Y luego me llamaba la atención Que Oye Esto va mejorando Técnicamente Cada vez es más fácil Poder hacer estas cosas Llegar a todo el mundo Y sin embargo No lo hay Es decir Yo creo que esto es bonito Que la gente Que esté en el tramo Mientras está esperando Ahora Pues mira Pues te puede escuchar a ti Que luego pueda escuchar A los pilotos Que pueda Yo que sé Que estás aquí un poco De cachondeo Cuentas cosas Estás entretenido Luego sabes Lo que va pasando En carrera Que para la seguridad También es importante Entonces Tampoco entendíamos Muy bien ¿Por qué no hay esto? A ver Yo Está claro Que cuanta más repercusión Se le dan A los eventos A las pruebas Pues mejor También Yendo al año 86 Que nombras Lo que hay ahora mismo De diferencia Es que seguramente Hay menos voluntariado Que había de aquella Entonces Hoy cualquier Retransmisión Cualquier trabajo De estos Pues requiere Un trabajo De mucha gente Y al final Pues requiere Unos presupuestos Que no todas las pruebas Están En condiciones De asumirlos Entonces Yo creo que Si no lo hay Es más por un tema De coste Que no de De funcionamiento Está claro Que el servicio Es bueno Está claro Que es interesante Pero Pero también Entiendo la otra parte De que no hay Posibilidad De que todas las pruebas Asuman El coste Que lleva A hacer Pues una retransmisión Ya sea de streaming Ya sea de radio Ya sea de televisión Nosotros como federación Estamos haciendo Una apuesta Fuerte Muy fuerte En el tema De los rallies Con la televisión Y evidentemente Pues no tenemos Capacidad Para Para replicarlo En otras especialidades De momento Se está trabajando Para que en el futuro Si pudiéramos Tener esa Financiación Exterior Que nos Permitiese Que fuese Un estándar De todas las pruebas Bueno Como eso lo hablamos Dani muchas veces Dani yo lo decimos Muchas veces Una retransmisión de radio Un streaming Con vídeo y tal Es lo mismo Es decir Es esto Metido en el vídeo O sea que al final Tampoco tiene mayor Trascendencia Es decir Es retransmitir Y solo Y aprovechas para radio Aprovechas para vídeo Pero bueno Es una cosa así ¿Qué especialidad Es la que En estos años que llevas Está como Aún la mar Aquí teníamos que Empujar un poco Hay dos Hay dos Hay dos Es tanto Karting Como autocross Por lo que sea Está costando muchísimo No hay manera De acabar De arrancar Si estoy contento Este año De que por fin Si no se tuerce nada Vamos a tener Campeonato de Asturias De tramos de tierra Que también era una cosa Que estábamos Buscando Y solo subsistía Ahí Encierro los pinos Pero bueno Este año Al añadirse un tramo El tramo de la muñeca Que lo hará La felguera Motor Club Y un tramo De tierra Que haremos Como federación A final de año En noviembre Pues ya Constituiremos El ansiado Campeonato de Asturias De tramos de tierra Y seguir trabajando Con la gente Del autocross Hay dos proyectos Uno muy avanzado De poder volver a tener Otro circuito Permanente En Asturias Otro que está Digamos En fase De inicio Que también Tiene muy buenas Perspectivas Y respecto Al karting Pues Tuvimos varias reuniones Con los padres De los chiquillos De que querían Hacer las cosas Y realmente Prácticamente Redactaron ellos El reglamento Y estamos A la espera De que De que el trabajo Que se inició El año pasado Pues este año Ya empieza a dar frutos Y Y a ver si conseguimos Que alguna instalación Más de las que hay En Asturias De karting Este interesado En organizar Una carrera Y poder hacerlo Sin más Ahora mismo ¿Qué instalaciones Tendrías Para hacer un campeonato? Ahora mismo Para hacer campeonato Asturias De karting La única instalación Que hay homologada Que eso es imprescindible Por temas De seguridad Sobre todo En caso de accidentes Y de que todo Este correcto La única instalación Que hay homologada Es el circuito De Fernando Alonso En la Morgal Y yo creo que Bueno Que habrá que trabajar A ver si alguna De las otras pistas Que hay Conseguimos Sacarlo adelante Y que podamos hacer Carreras en ella Pero para que Por ejemplo Un circuito Como el de Sato de Dueñas Este homologado ¿Qué tendría que cambiar? Pues hay que pasar Una homologación Que además nosotros No tenemos capacidad De hacer La tendría que hacer Refeda Y realmente Pues tampoco Te sé decir Ahora mismo Técnicamente Lo que piden Pero bueno Sería Está Con las medidas De los pianos Los anchos La recta Hay una serie De Condicionantes Que tienes que Cumplir Para que te homologuen En la pista Bueno Pues oye Habrá que seguir luchando ¿No? Si En eso seguimos Ya te digo Que no paramos Es trabajo Que no se ve Tienes muchas reuniones Tienes muchos días De hablar con uno Con otro Siempre intentando Buscar Sacar adelante Ese tema Porque Como bien decía Dani Pues son las dos Especialidades Que están un poco Mal ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Estamos ya en la asistencia, estamos aquí en la entrada de los últimos vehículos de carrozados. Estamos aquí, está marcando ya su asistencia en Sierra de Pablo López. Vamos a acercarnos ya a los primeros participantes, vamos a dejar que pase aquí la grúa, que viene con el saxo, el coche de Jairo Pérez, que tuvo problemas en la banda anterior, y está llegando aquí en grúa. Y ahora ya estamos, ya, haciendo asistencia. Vamos a acercarnos, pues mira, primero que tenemos aquí, pues lo vamos a pillar antes de que se baje del coche. A Pablo, vamos a dejarlo bajar, sí, sí. A Pablo López. Pablo, que estás rodeado de leones. Sí, sí, estoy rodeado de leones para esto todo. No, no, sí, la verdad. Hay muchos leones y cada vez más rápidos. Entonces, yo ya creo que debo olvidarme de esa pelea porque me parece que no es la nuestra. Es muy temporal esta gente. Sí, 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 no, además son amigos y conocidos y yo creo que... No, no, están yendo muy rápido y al final yo creo que, bueno, pues normalmente sería superior. Entonces, bueno, creo que los esfuerzos se van a hacer, a por lo menos intentar cogerlos, pero bueno, intentaremos. Estás en la pelea y, bueno, todavía tienes, con respecto al año pasado, se puede bajar todavía, ¿no? Bueno, yo creo que esta hice el mismo tiempo que el año pasado ya, en esta, y todavía quedan dos mangas. Entonces, no lo sé cuánto se va a poner el riesgo que va a haber que tomar porque, bueno, yo sé que el tiempo de los leones es un segundo y medio más rápido que el mío y segundo y medio va a haber que arriesgar mucho y no sé si me hará la pena. Pero bueno, no sé, vamos a intentar... Se puede, con la cual la última, tener unas ruedas, a ver, no lo sé. Vamos a pensarlo un poco, a ver cómo están en esta manga las diferencias, pero bueno. En algún momento estoy bien, estoy contento, es el segundo y, vamos, ya firmaba el segundo puesto. Bueno, Pablo, muchas gracias, vamos a ir aquí por el equipo, tienes aquí un montaje de gente espectacular. Vamos a ver aquí, por ejemplo, este piloto que vuelve después de hace muchos años. Humberto. 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 Humberto, que tenemos aquí que hace cuantísimos años que tú te subías a un coche de carrera. Decían por ahí que 30 o 30 y no sé qué, no me acuerdo. El 95, me parece que fue el último. ¿Y qué? ¿Estás un poco osidado o no? Sí, muy osidado, muy osidado. Estoy tranquilo porque voy bien, más o menos. Pero sí, osidado, claro. Y llevo un coche de rales, no llevo un coche de subidas, no llevo de montaña. ¿Dónde tenéis al compañero? Está ahí en salida, con el aparato de sonido. En salida de mi parte. ¿Y cómo te dio por esto de volver después de tanto tiempo? Ay, hace que tenía el coche, ya lo compré antes de la pandemia, pero vino la pandemia y tal. Y a ver si hacemos alguna carrera. Un par de ellas, ¿sabes? Yo no cele. Un par de ellas al año. Te mandan saludos desde una isla del Mediterráneo. ¡Ah, hostia! ¡Qué bueno! ¿Qué tal, hombre? No, tenemos escuchándonos en directo. Me dijo, oye, tenéis que meterle ahí la alcachofa aquí a Humberto. Por supuesto. Nada, oye, que te compro un coche rápidamente y vienes para acá, ya está. Oye, ya sabes que se lia en un momento, ¿eh? En salida lo liamos de allí. En el callo, buscarle un coche, se me da mejor que correr. Muy bien, Humberto, pues a seguir disfrutando de este retorno. Gracias, Dani. Vamos a ver, de la que pasamos para allí, pues vamos a ver también el Subaru de Humberto, que está aquí, así lo veréis en la cabalina. Y tenemos aquí, pues a un piloto del equipo también de HLT, a Víctor, con el 205, lo tenemos aquí. ¿Eh? 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 Prueba de casa, pues a dejar de que coma primero, porque claro, se está comiendo, está con el bocanta, una cosa rápida. Pues nada, Víctor, simplemente que nos cuentes un poco cómo ha sido esa primera toma de contacto. La partina, para mí más del año pasado, llevaba algún susto en la primera de entrenamiento. La segunda la subía más suave, porque si no, ya pudo todo aquí en primera. En Vega y me voy arriba, nada más porque el programa no arrancó y la subía de morro patinando. Igual ahora que saliendo el sol calienta un poco más. Pero bueno, a ver un poco las presiones y armargas. Ahora vamos a ver el día, cómo va a suceder. Yo creo que sigue muy líquido en los circuitos. ¿Este modo de trailer aquí de la GP2 o de la GP3? Es que sí, me dejaron una porque me caducó lo que tenía, que era en 2009. Y por la que cuento, pues, la tenía de plan mes guardada. La había comprado por ahí por Guadalajara. Y bueno, como cumple, pues cumple. Esto es internacional de protección, ¿eh? A los tipos Glocks tenemos aquí a Víctor. Vamos a poner aquí al debutante. Sí, además con este coche, el león que fue de Juan Carlos Celoso. Tenemos aquí al debutante, a Nacho Colado. Total el estreno. Es un coche con historia, ¿eh? Sí. A ver si pueden venir ahí haciendo la vida. Venga, Nacho, pues nada, que vaya a ver. A ver si consiguen solucionar los problemas. Y tenemos aquí, pues, al líder ahora mismo en la categoría de Camofagos, Antonio, que está ahí revisando Antonio Rodríguez. De momento, en esa pelea aquí de Leones, de momento el León aquí y el Rey León, de momento, ¿no? Bueno, sí, sí, aquí vamos, que tengo problemas con el de bovinas o no sé qué pasa, que falla, pero... Bueno, contento por un lado porque hice buen tiempo, pero a ver si soluciono y puedo mejorar. A ver, pues vamos a ver si consiguen reparar, porque con ese tiempo que hiciste ahora estáis ahí en la pelea con la victoria, ¿no? A ver si puedo mejorar y reparar y mejorar. Sí, sí, intentaré. Vamos a dejar aquí a Antonio ese equipo que está ahí trabajando, porque es un momento complicado de tener que reparar. Mientras tanto su hermano, pues está aquí tomado su refrigerio, Iván. Te seguís aquí la manada de Leones, ¿eh? Aquí seguimos, aquí seguimos dando un poco de guerra. Bueno, pues muy contentos y bien, y disfrutar un poco del día. Sí, porque además, tú, con respecto a los tiempos de la llevas aún, mejoraste notablemente, estás ya a segunda y media de tu hermano solo. Sí, mejoramos muchas cosas del coche, que no íbamos con él y yo creo que ya íbamos con el Kid y ahora más. Espero estar ahí detrás de él o ganarlo en alguna, si puedo. Aquí tenemos pelea, hermanos Leones, ¿eh? Vamos a ver qué tal sería esta segunda manga oficial. Tenemos aquí todos estos coches y son del equipo HLT, equipo que tiene pues una cantidad importante de partidantes. Ya el año pasado tuvimos aquí varios y este año pues más. Y vamos a cruzar ahora la asistencia al frente y vamos aquí a, por ejemplo, a este Clio tan veterano que tantas veces hemos visto en las carreras. El de Luis Manuel Peláez, que es un coche de este con mucha historia y el piloto también. Muchos años corriendo. Participando. 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 Y distinto. Hay que hablar con un poquito. Lo he decidido. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal va todo? Bien, bien. Todo perfecto, tío. Muy bien. Y este año, ¿qué te vamos a decir? ¿Solo montaña? ¿Algún rally también? No, de momento montaña. No hay tiempo más. Alguna de montaña y pocas. Sí. Bueno, pues nada, disfrutar de lo que queda del día y a seguir con este coche que hoy es coche amortizado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es lo que queda. Venga, gracias. Sí. Y el Clio de Luis Manuel Peláez, que es uno de estos coches clasiquísimos de las pruebas asturianas. Y aquí tenemos a otro piloto con un coche muy diferente, un BMW de estos siempre espectaculares. Murías. ¿Cómo ha ido esa primera manga, estas dos primeras? Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy contento. Esta no es una prueba así de cruzarlo como en la falla, ¿no? No, la verdad que no. No, Juan, para nada. Para nada, pero muy bien, oye. Muchas gracias. Nada. Y aquí el fino, aquí el BMW, que en la subida la falla, pues sí, va en todos los países dando espectáculos. Pues, hombre, evidentemente, aquí es otra historia, ¿no? Esta es una prueba rápida de trazar fino y de afinar más, de ajustar, ¿no? De buscar el tiempo. Seguimos aquí por la asistencia. Tenemos, por ejemplo, aquí a dos AX que vienen juntos, el de Noro Ordiales y el de Héctor Carvajal. Vamos a ver si puedo jugar un poquito con ellos. Ya están aquí también tomándose un pequeño refrigerio. Bueno, porque decíamos de Luis Manuel Pérez, que lleva un montón de años con ese coche, pues Héctor, lo mismo. Buenos días, Héctor. Buenos días. ¿Cuántos años con ese AX? Veintitrés. Con este, veintitrés. Sí, decía yo que más de veinte, pues era más de veinte. O sea, otro coche también, y como decíamos a Luis Manuel Pérez, amortizadísimo. Sí, amortizamos, sí. Y que siga. Que siga. Que siga, que siga. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estas dos primeras mangas? Mal. Bueno, en la primera, en el cruce de arriba, no lo entregué. Y con el resto. Y en esta salieron cuatro ruedas nueve. Y mientras limpiaron, no limpiaron. Aparte, no se me da esta prueba. Les diza mucho. Bueno, estamos todos igual. Pero hoy a mi marcha es mucho atrás. Mucho. No más gente. Ya me quiere entrar la culera por delante. Y de momento no. A ver el siguiente será mejor, pero... Habrá que amarrarlo un poco ahora, entonces. A ver. A ver si mejor va la vuelta. Bueno, aquí tenemos este compañero de equipo. Bastante más joven. Enol. ¿Qué tal, Enol? ¿Es tu segundo año ya? ¿Mejor que el año pasado? Bien, bien. La verdad que bastante mejor. Acabamos de empezar, pero... Tiene buena pinta. ¿Alguna mejora del coche o solo mejora de piloto de un año para otro? Nada. Mejora de piloto y de barras que hubo que mejorarlas. Ajá. Eso es importante. Importante. Lo primero. Y... Y ahora, si quieres aprender, lo más todavía. ¿Tenéis pique aquí entre los AX? Bueno, hombre. Un poco ahí de pique de vecinos. Pero está bien. Está bien. Muy bien. Pues nada. Aquí tenemos esos dos. Los AX de la pola. Estos que son más calios, no los reales. Los pilotos de tarde muy diferentes. Pero con ese hipotisiasmo de estar aquí peleando con las carreras. Estamos aquí para el otro lado. Y tenemos al saxo blanco de Iván García. Vamos a ver qué nos cuenta de cómo han sido estos dos primeros mangas. Iván, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nada. Bien, bien. Bueno, en la primera patinaba mucho. Hicimos ahí un truco de entrenamientos. En la segunda, bueno, tenemos un poco con miedo. A ver ahora. Estamos regulando presiones y a ver si ahora tenemos un poco mejor. Se han comentado casi todos que patino mucho. Más que el año pasado, ¿no? Sí. Yo el año pasado no la corrí. Pero todo el mundo arriba lo comenta. Bueno, pues nada, a ver si afináis y hay que bajar tiempos, ¿no? Porque en la pantalla al final es un poco la lucha contra uno mismo, ¿no? Sí, esa era la idea. Muy bien. Pues nada, Iván, aquí lo dejamos con su equipo. Aquí apoyándole. Y vamos a cruzar para la parte de atrás de la asistencia. Y tenemos por aquí, por ejemplo, vamos a ver si encontramos aquí. Ah, está aquí Hugo Piñera, efectivamente. Que mira, nos lo indicaban. Vamos a ver. Es otra de esta manada de leones que decimos que están aquí peleando por la victoria en la categoría de carrozaos. Está aquí Hugo ahora mirando temas en el coche. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Vamos a seguir en la manada de leones este año con el león tuyo. Con el que conoces. El que tienes más domesticado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nada. Hoy probamos. Hoy vamos a venir. Hoy vamos a venir porque, bueno, terminamos el coche entre el miércoles y el jueves. Y bueno, finalmente fuimos el último día de venir. Y probando. Se montó todo ahora nuevo. Y bueno, con un poco de miedo de que pase algo. Controlando siendo aceite, niveles y demás. De momento bien. Me escapa mucho la carretera. Voy a probar ahora con otras ruedas. A ver si escapo un poco menos. Casi hago trompo ahora y demás. Y bueno, bien. Con el coche sin problemas de momento. Que es lo que veníamos un poco probando. Claro. Lo que vos hablo hiciste. Pero en el león de Isaac. Claro, porque tenía este averiado. Entonces me dejó Isaac para la última carrera suya. Sí. Y luego, bueno, nos reparamos todo el invierno ahí. Que fue un poco... Todavía el martes y miércoles estuvimos ahí con problemas en el coche. No iba a venir. Al final parece que se solucionaron. Creo que había falta hacer unos retoques. Pero bueno. Más o menos bien. ¿Se puede pensar en la victoria en esta pelea que tenéis? No, yo no creo. No... Pues van muy fuertes los demás. Y no me encuentro yo a gusto con el coche. No he de tiempo a terminar ni alinear ni nada. Tiro un poco para los lados. No voy muy a gusto, la verdad. Si es que no tengo yo hoy en día. O que bueno. Porque los demás se lo tienen. Pero bueno. A ver si ahora con estas ruedas mejora un poco. Porque las otras son un poco duras. Y la pista patina bastante. Y bueno. A ver si da un poco más de confianza y podemos bajar un poco el tiempo. Esto nos comentaba Hugo Piñera. Es uno de los pilotos que están ahí en la pelea por la victoria en la categoría de carrozao. Y enfrente pues tenemos a todos los que están en la pelea en la categoría de... La categoría 2. De marquitas y fórmulas. A Adrián Artigiello que lo tenemos aquí con el Silber. Vamos a ver si nos puede atender que están ahí mirando reglajes. Pero Adrián ahí con las notas de los reglajes. ¿Hay que cambiar mucho? Muy buenas. Bueno. Hay que tocar un poquitín. Está la pista un poquitín más patinos que el año pasado. Y nos está costando. No pienso que no. Si algo que estás comentando casi todos. Que patina más. ¿Que será tema de temperatura o qué? Sí. Y aparte... A ver. Es la primera carrera del año. También cuesta un poco más. Pero bueno. Los tiempos que se hicieron el año pasado no los estamos consiguiendo. Voy a montar a ver ahora los neumáticos más nuevos que los que traía. Y esperemos que esté el secreto aquí. Estos reglajes y estos neumáticos. Claro. Porque ahí un poco la cosa sería un poco repetir el resultado de la año pasado. Muy difícil, ¿no? A ver. Estamos a tres segundos. Me parece que es. Tengo esperado. Todavía. A ver si en esta me sale bien y consigo. Pero sí. Patinar patina bastante más. La verdad que sí. Bueno. Pues dejamos aquí a Adrián y su equipo que están ahí cambiando reglajes. Y vamos al lado. Estamos viendo aquí la barqueta de Albino. Vamos a ver si encontramos a Albino. O ya. O ya. No estoy dirigiendo ya a la salida. Porque estamos viendo ya a los vehículos que están preparándose para salir. O sea que vamos a ir dirigiéndonos hacia la zona de asistente. Haciendo la salida. Porque ya quedan pocos minutos. O sea que vamos. Vamos a dirigirnos hacia. Hacia la salida. Está aquí ya la caravana preparándose. Sí. 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 El coche. Sí. Vamos a verlos. Están enfrente justo. Vamos a ver si antes de marcharlos conseguimos hablar con ellos. Están ahí trabajando. Estamos viendo los mecánicos de lejos. Están todos ahí alrededor del coche. Entonces en principio están trabajando en él. O sea que vamos a ver si conseguimos. A ver si han podido reparar y podrá salir. Y saber un poco también qué fue lo que le ocurrió. La cubierta del motor. Y está trabajando el equipo en el coche. Nosotros estamos aquí. Está el ingeniero Jano mirando. Vamos a preguntarle a Gaby mientras tanto. Lo tenemos aquí un momentito. Claro. Gaby, buenos días. ¿Qué problema tenéis? Pues nada. Pues nada. Pasa todo a nosotros. Se ha roto un rocker en la subvención trasera. Y encima en la zona de aceleración donde se mete y se está fondo. Ahí ha ocurrido ya que me han enseñado. Quiero dar gracias a Dios porque me podría haber matado la verdad. Y bueno. El coche ya lo estamos cargando. Vamos para casa. Y es muy triste porque ya sabéis que vamos a correr desde muy lejos. Haciendo un esfuerzo. Y creo que me han dicho que el primer sector estaba metido 4 segundos al siguiente. Y no sé si es correcto. Me han dicho. Sí, sí. Llevabas el mejor intermedio. Y además, bueno, en el terramiento. Sabías que había decimitas o dos décimas del sector del año pasado. Sí. Me encontraba muy bien. Me estaba recogiendo muy bien. Yo me encontraba fuerte y ágil. Y nada. Es una verdadera pena. Así que nada. Gracias a la afición que ha estado ahí. A los que habrán querido echar un cable. Y nada. Que ganes mejor. Gracias, Gaby. Porque obviamente, después de una decepción así, pues apetece un poco hablar. Pero nos ha atendido muy amablemente. Y bueno. Ahí nos vamos acercados con la camarina para que veáis el coche. Y eso ha sido un problema de la suspensión trasera. Y nos enseña precisamente Vitor Laboral. Ahí se ve el problema de la suspensión trasera en la parte del brazo superior. Y eso ha hecho que haya tenido que abandonar. Una lástima, pero así son las carreras. Pues esta es la noticia porque tenemos el gran favorito. Pues está fuera de carrera ya. Y queda entonces la lucha por la victoria, pues entre Alvino García, Abraham Vázquez y Adrián Artiguillo. O sea, los que se juegan la victoria en las dos mangas de carrera que nos restan. Bueno, no sé. Algo lo hay que inventar si no, ¿no? No, venerando la verdad que el labia tiene, no hay mayor problema. Ves la gente que cuando se expresa, ¿no? Se expresa bien y que puedes contar con ellos para hablar, ¿no? Porque a veces le das oportunidad también a la gente que... Luego dices... El micrófono me asusta. A veces esto, la alcachofa... Y pone, y pone. A veces yo siempre lo digo, mucha gente, como tú decías ahora, ¿no? Bueno, de la labia y hablar. Pero bueno, a veces también tienes que tener que contar y saber qué decir, ¿no? Porque... Hombre, para esto siempre tienes que tener una... Documentarte mucho. Yo siempre digo que para estas cosas tienes que documentarte. Para no limitarte a decir que sale el 4, sale el 3, sale el 2. Sino siempre poder contar algo, ¿no? Yo esto siempre cuento lo que decía un famoso cronista americano de la NBA. Sale el doble cero, ¿no? Sale el doble cero, ya. Eso es más importante. Sí. Era el nombre que también... Decían que improvisaba mucho. Y dicen, no, es que yo cada hora de improvisación son 6 horas de preparación. Claro. Hay que llevar siempre preparado para hablar 6 veces más de lo que te toca. Porque nunca sabes. Yo por mi trabajo, que hago cursos de formación y demás, ¿no? Siempre decía aquello de que si tengo que hablar 5 minutos, lo tengo que preparar 2 horas. Ahora, si tengo que hablar 2 horas, lo preparo 5 minutos. Es que es así. O sea, es decir, una cosa es lo que tú quieres contar y tener que condensarlo en 5 minutos, que es mucho más complicado que... A ver, que tienes 2 horas para hablar, pues no te preocupes que ya... Sí, sí. Porque es una cosa más que regresar este año de fallar porque tiene un tiempo bastante mal en el interior. En la parte 2, 1, 40. 7, 1, 0. Pues sí, unos 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. 5 segundos. Y ya tenemos aquí información de primera mano. ¿Qué ha pasado, Dani? Sí, ha sido un pequeño toque del número 31. Francisco Martínez, el piloto está bien, está ahí afuera del coche. Y los dos que venían detrás, Iván García, número 30, y José Méndez, número 29, han tenido que parar y tendrán que dar la vuelta para repetir salida. Efectivamente. Recordamos que eso pasa cuando es una manga oficial. Y ahora lo que estoy viendo es más calentín ahora. Sí, ¿eh? Sí. Ya te pusiste. Mira, ya vuelve el R con los dos coches que tienen que dar la vuelta, los dos Saxos, el de Iván García y el de José Méndez, que tendrán ahora que maniobrar aquí un poquito para volver a situarse en disposición de repetir la segunda manga oficial. que ellos tuvieron que interrumpirla por el accidente sin mayores consecuencias que ha sufrido Francisco Martínez con la X. Y ahora mismo que fueran… No me interrumpir… Aquí, aquí. Y ahora mismo, digo, que las fuertes son… Y ahora mismo, hemos visto el paso de la X. Estaba de la X. Y ahora mismo, ya el de la X. Siempre está bien. Y ahí está que, todavía puede, todavía hay un paquete… Y así, siempre hay un paquete. Y ahora mismo, hace falta… Y ahora mismo, la X. Y aquí, sabe que… ¡No, ya está, mira! Y ahora mismo, no, no, no hay un paquete. Eso es el paso. Cómo es el paso de la X. Y ahora mismo, whack aquí, Y ahora mismo, sin nada. Y ahora mismo, ¿no, ¿no? ¡Gracias! 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 A las clases que teníamos con más participantes, la 5B y la 5C, en la 5B está en cabeza Héctor Iglesias con un segundo y una décima de ventaja sobre Fernando Castaedo, una lucha interesante porque el año pasado ganó Castaedo con el Clio, pero este año Héctor Ingo, en este nuevo 106 con mecánica más potente, pues está ahí en cabeza ahora mismo, después de haber mejorado sus cronos claramente en esta manga. Y en la clase 5C, el que se está dominando es Daniel García, que ya tiene un margen de más de 3 segundos sobre Nolo Ordiales, ahí parece que es donde están más definidas las posiciones. Y en la Copa 206, pues sigue habiendo bastante igualdad porque ahora el líder sigue siendo Borja Zamarreño, pero a menos de medio segundo está Rubén Rodríguez, con lo cual ahí tenemos pelea también para la última manga en la Copa 206, que es otra de las que tiene todo por decidir. En cambio, la clase 5C, que solo hay dos participantes, pues parece clara a favor de Alberto Cadenas, que tiene ya más de 4 segundos de ventaja. Pues así están las cosas, y así se los ha contado aquí el señor Daniel, que está ahí con los numeritos, ¿eh? Claro, hay que hacer muchos números a la calculadora. La buena es la última. A ver, yo creo que voy a intentar mejorar otro poco. Bajar otro segundo, segundo y medio, me da por confort. Y con todo bien para casa, que no se movería ni nada, y para la siguiente un poco mejor. Bueno, muy bien. Gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Héctor. Héctor. Tenemos por aquí a... ¿Estás por ahí? Está ahí. Está trabajando. Déjalo que está trabajando. Pues entonces tú, que tú eres el... Sí, tenemos aquí a... A Xolín, que estás estornando, y con buen pie, pero hay tiempo hasta ahora, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Me esperaba hacer este tiempo, pero la verdad es que el coche funciona, y vamos aprendiendo a llevarlo. Cuéntanos este coche, porque este coche era como el que hacía a Sierra, que has hecho inventos, aquí hay cambios, ¿no? Sí, era lo que corría el campeonato de este coche. Y lo que ha hecho fue poner un motor, un típico PR, con 200 caballos de serie, y tiene ahora solo de 220. Es cierto, si ya sabes tú, que aquí hay que inventar. Si no, era más barato que hacer un motor para el coche de serie, con el que estaba ahí. Ah, sí. Pues la verdad que está funcionando, que era lo que queríamos, que aguantase y no dices problema. De momento, pues sí, la suya. Es lo bueno del sistema este del reglamento del PF, ¿no? Que en la montaña te permite ahora hacer eso, echar la imaginación y buscar soluciones. Eso es. Yo, como digo, ya podéis hacer las noticieras, y también he visto uno ya hecho en otro país. Decidí hacerlo yo aquí. Pasarlo bien. Y a ganar aquí a Castaedo hay que correr, ¿eh? Bueno, estamos los dos en casa. En eso, estamos los dos en casa. Ahí sí. Pero bueno, a ver una última que podemos hacer. Pues que nos comentaba Héctor, y vamos a aprovechar con la camarilla y ver ese motor, que lo veáis luego de cerca, motor Honda, que es lo que hablamos del sistema del reglamento del PF, de performance factors. Ya no tienes que ceñirte a la ficha de volvación, sino que puedes, pues eso, echar la imaginación o buscar eso, recursos en relación, digamos, precio-prestaciones. Un motor, a lo mejor, que no sea tan caro como evolucionar el de la marca, pero de otra marca, e injertarlo, digamos, y hacer que el coche, pues al final, sea competitivo igualmente, o más competitivo, a un precio, pues, razonable y que te permita, pues, estar peleando, pues, con coches, a lo mejor, más superiores. Entonces, seguimos, mientras tanto, haciendo aquí el ronda por la asistencia, y vamos a ver si tenemos algún protagonista más. Vamos a ir hacia la parte final, donde no estuvimos antes. Tenemos aquí, pues, a los de la Copa 206, que están todos aquí juntos, y así aprovechamos y vamos hablando con varios de ellos, ya que tienen una pelea aquí interesante en esta Copa. Tenemos aquí a varios de los participantes en la Copa 206. Por ejemplo, tenemos aquí, con el número 45, a mi tocayo, a las hijas de Villa. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, hoy muy a gusto, aquí, pagándonos todos, compañeros, y una Copa de amigos, y aquí estamos, jugándonos el pellejo con aquí con los amigos. Esto de la Copa divertido, ¿no? Sí, hombre, estamos aquí a milésimas, nada, ¿a poco? Estamos aquí pagándonos en los colapesos. Bueno, lo importante es acabar. Y va, pasamente el rato entre los amigos y... No, 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 pero... Vamos a ello. Oye, este es uno de los participantes de esta Copa 206, y ya vos veréis en la camarita que están todos juntos compartiendo asistencia, y eso pues hace que se disfrute más de la carrera, no solo es la pelea, sino también el compañerismo, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, el del número 42, concretamente. Ah, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué, Rubén, cómo va esto? Bueno, bien, de momento estamos segundos de la Copa, y a ver, en esta última, a mantenerlo. Con eso conformo, ¿eh? No, mira, estáis ahí a medio segundito, no es mucho. Ya, nada, pero yo no doy más, con ruedas de calle, imposible, ya. Ah, es que no hagas caso, que yo me quejaba. Nada, pero yo soy un problemilla cuando a la primera pasada oficial, que pegó el compañero, lo cogí. Y bueno, no me devolvieron el tiempo que perdí, pero bueno, nada, no pasa nada. Entonces ahora, por lo menos, a mantener este, y listo, con mantener el segundo ya estoy contento. Claro, y esto, te sobra. Además, haciendo segundo con las ruedas de serie y con el tema del coeficiente, igual punto. Sí, porque además tengo un scratch también, o sea, aquí hay un punto, más el segundo, y seguramente me ponga primero la copa. Que bueno, ni tan mal. ¿Me entiendo? Bien, bien. Ya tienen los cálculos en la cabeza hechos, ¿eh? La calculadora... Hay que rascar hasta el último punto que se pueda. Que esta gente son unos trampas todos que se centralizan, que si es listo, hay que lo que se pueda. Así que nada, muy bien. Es buena idea eso de la copa, ¿no? De que con esos coeficientes que podéis competir con coches de diferentes prestaciones, pero al final igualarlos de alguna forma. Claro, claro, no es la idea, porque bueno, como hay mucho, hay algún GTI, algún RC, entonces bueno, que quiera. Hay un coeficiente de puntuación, entonces bueno, es que si no, no puedes igualarlo. Para no dejar a nadie fuera, no hay otra manera de igualarlos. Entonces bueno, que ahora, de momento, ahí estamos. Son unos cuantos coches, y en la segunda carrera, la otra con seis, esta con cinco coches, porque están mal. Y a seguir. Son gentuza a todos. Pues aquí lo que se ve a otro de las gentuza estas, Iván, Iván dice que son gentuza a todos, ¿eh? Eso es bueno. Bueno, ¿cómo lo ves? El Rubén metiéndose ahí, bueno, está Borja, que Borja ya está a otro nivel ya, y luego el Rubén, que ya me has malo tres, tres segundos. Bueno, pero está la cosa divertida entre todos, ¿no? Sí, está muy igual todo. Estábamos ahí, nada, puede ganar cualquiera. Yo creo que hoy, el que haga la buena en la última, va a estar ahí. Menos aquel llorón, que ya estaba llorando, que quitaron cuatro segundos. Oye, ¿sabes qué? Hay que cajarse siempre. Nada, vamos, aquí esto llegue más que nada a una copa de amigos. Y a lo mejor, estamos todos juntos, pasamos el día, y bueno, pues siempre. Vienes con las familias, con los que tienen hijos, con hijos. Ha pasado el día, hay divertidos, e intentar llevar el coche entero para casa. Es un poco el espíritu que a veces ven la copa Autocolón, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que esta copa fue un poco creada, porque había muchos distintos en Asturias, y todas las copas que corren la LV, una E, tal, tal, que piden ruedas, que piden tal, y nosotros todos, digamos que somos más pobres de todos los rallies. Entonces aquí pagas un dinerí muy, como quien dice, con unas camisas tritadas, 50 euros, que no va a ningún lado, y luego corres con lo que quieres. Hay que tener dinero para slis, hay que tener dinero para calle, calle, ya divertirse, y cuando acabemos aquí y toman las cervezas, que es lo más importante de todo, si quedas en el podio, coges el previo, si no quedas en el podio, ir a aplaudir a los que cojan previo, ya está. Pues eso es una actitud, efectivamente. Hay que divertirse, que pasas todo bien, y si cuesta poco, pues mejor todavía, ¿no? Entonces ese es el tratamiento de esta Copa 206, que tiene aquí la asistencia común, que la podéis ver aquí, la veréis luego con la camarilla, que están todos juntos. Y tenemos por aquí a Borja, que es el que va liderando ahora mismo. Vamos a ver aquí, que nos cuenta con este coche tan vistoso, tan rosa, Borja, que en este tiempo de última manga te has puesto un poco fuera del alcance de los demás. Sí, un poquito más a gusto, después de por la mañana anda rodando bastante mal, por lo menos en esta, un poquito más a gusto rodamos, a ver si la última será también. Y el otro día en Carreño también el primero, o sea que fuerte, ¿no? Sí, la verdad que sí, para haberse estrenado el coche en Carreño, como quien dice, sí, muy bien, muy contento. Bueno, a ver si puedes bajar en esta última, ¿se puede bajar el tiempo? Bueno, vamos a intentarlo. Con hacerlo como en esta última me conformo. Es el líder de la Copa 206, Borja Zamarreño, que ganó en Carreño, y aquí también va en primera posición, o sea que de momento, vamos, más no se puede pedir, ¿no? Y vamos a acercarnos por aquí ahora, tenemos la asistencia de aquí, vamos a ver si podemos ver por aquí algún piloto más. Estamos todos en la zona de tomando algo y reponiendo fuerzas. Tenemos aquí precisamente la protagonista del cartel de la prueba, podemos estar aquí el coche, y ahí está Luisón, vamos a hablar aquí con el homenajeado. Luisón, Luisón. Oye, esto de que toma la gente, no solo en vida, sino en activo, esto es un lujazo, ¿eh? Ah, no, de verdad, es un lujazo. Y estar aquí más todavía. Estamos pasándolo muy bien, muy bien, muy bien. A ver cómo acaba esto y nada. Y pues a última era ver lo que nos hacen por aquí. Algo, algo y preparado yo creo, ¿eh? Algo y preparado. Yo no sé nada, pero algo, algo y oído. Sí, algo y preparado. A ver, a ver. Ya dice que se tiene que ir vestido así o normal. Pero bueno, a ver, saca todo bien. Y una cosa guapa. Y eso es que hacerlo en vida, ¿no? Claro. Lo que lo encuentras en otro barrio. Exactamente. Decíamos, no solo en vida, sino... Porque tú además lo de retirarte esa palabra no existe para ti, ¿no? No, de momento no. Retirarnos el trabajo. Pero esto todavía esperemos unos cuantos años más. Mientras nos tenga el carnet, más o menos. Después correremos menos, pero bueno, menos rápido. Pero bueno, pasarlo bien aquí lo principal y la gente que hay por los pruebes. Que disfrutes con ellos, te conocen, es muy buena gente. Se pasa bien. No hay solo correr y correr y correr. Se pasa muy bien con la gente. ¿Te acuerdas de cuando debutaste? Bueno, me debuté hace mucho tiempo. Y esta noche fue una de las primeras consistencias de aquella. Bueno, hasta tantos años ya. Hace 40 años ya. Hasta el tiempo. Y yo no sé ni lo que llevo... Tengo muchos fotos y muchos... Pero no es lo que llevo... Y como ahora, caramando, que me vende fotos y ponga... ¿De dónde ir? Y les pides de fotos y me pides de todo. Y el año y todo eso. Para ponerlos un día, saber dónde yo. Y ya que les pagues, por lo menos, a ver, no te estiren ahí. Y bien, está bien. A ver, aquí me acabará de faltar una vez. Y pisar todo bien para todos. Y bajar, y bueno. Te da premio, si pongas. Mañana otro día. Muy bien. Pues aquí tenemos a Luisón, el protagonista de este homenaje. Y además es el homenaje compitiendo. Que esto pocas veces se ve, ¿no? De tener el homenajeado. Ya tenéis en los dorsales, que lo veréis luego en la camarita. Lo pone en el cartel. Subida la plata. Y se ve... Aquí no se ve, pero en el cartel está el coche de Luisón. Que es el protagonista. Y lo tenemos aquí compitiendo con este BMW inconfundible. BMW amarillo. Que tantísimas carreras lo hemos visto hacer. Y todavía le quedan más. Así que mira, ahí tenemos el coche de cerca. Porque lo veis luego en la camarita bien. Casi ya lo conocéis todos bien. A este BMW. Y seguimos aquí. Vamos a enfrente del homenajeado al líder. Vamos a ver si podemos hablar con Abraham Vázquez. Vemos aquí el Fórmula. Y vamos a ver si está por aquí el piloto. Y podemos hablar con él. Aquí está, Abraham. ¿Tienes un momentito? Sí. Tenemos aquí al líder de la carrera. Bueno, líder en esta manga. Segundo en la suma de equipos. Pero con el cienpazo que se ha hecho ahora de estar. Es el favorito para ganar, ¿eh? Bueno, favoritos. Aquí ya sabemos que hay pocos. Las carreras dan muchas vueltas. Hay que terminarlo. Y seguir mejorando. Pasito a pasito. La esperanza de consultos. ¿Qué pasa con los entrenamientos? La cadena rota. Entonces ya, bueno. Ya empiezas un poquito torcido. Pero bueno. Pudimos exponernos. Y ahí estamos. Asturias se te va bien, ¿eh? Pues Vista Pravia ganaste. Aquí estás bien camino de ganar. Yo vengo encantado aquí siempre. Voy a tener que plantearme de venir más a menudo. Sí, me gusta mucho venir por Asturias a correr. Es la segunda que hacemos aquí. Y la verdad es que seguro que hay más. Este año incluso. Pues a ver si repites. Porque además este fórmula aquí se ve en poquitos. Y el rendimiento es muy bueno. Cuéntanos un poco características de este Dicode. Pues nada. Es un coche que pesa 400 kilos por reglamento en el gallego. Tiene un motor de una Suzuki, de una moto. Una Suzuki XR 1000 del 2020. Es un motor moderno con 202 caballos en la moto. A la rueda da un pelín menos. Pero bueno. Son motores potentes. El coche no es muy pesado. Entonces la relación es muy buena. Es un coche rápido. Bueno, pues ahora vamos a ver en esta última manga si se puede bajar ese 1.20. No lo sé. Vamos a intentarlo. También no pensaba ahora bajar tantos segundos. Fueron cinco y pico, creo. Entonces, bueno. Por intentarlo que no quede. Este es Abraham. Pero para los que no nos colocáis aquí en Asturias. Ya lo hemos visto de bien enchantada. Haciendo muy buenos cromos ahí en la subida lucense. Y ahora mismo es el que ha hecho el mejor tiempo en esta última manga. Y el segundo en la suma de tiempos. Pero favorito para la victoria si consigue estar en un crono similar en esta última manga. Y ahora vamos a ver si hablamos con el que ahora mismo es el líder. Después de la suma de tiempos. Que es Albino García. Que ha hecho también un muy buen crono en esta manga. De 1.22. Que es lo que le mantiene en cabeza. Pese a ese tiempazo de Abraham. Y tenemos Albino. Albino. Estás en cabeza en la suma de tiempos. Pero el tiempazo de Abraham te lo va a poner complicado. Sí, sí. Bueno. Ya contábamos con ellos. Un coche que realmente nos va a ganar bien. Porque, bueno. Pues sí. El es muy bueno. Y el coche realmente está. Entonces, bueno. Era previsible que nosotros seguimos ahí. Y cuando nos queda esta. Y ya veremos cómo va a nuestro. Claro. Tú, de todas formas, pensando en el campeonato de Asturias. Con Gaby fuera. Para ti sería el primer puesto. O sea, que sea segundo. Sería el primer aspecto del campeonato, ¿no? Bueno, sí. El tema está escogiendo. Bueno. Carrera a carrera. Y si no hay problema. Mira, Gaby. Que con una fijada queda fuera. Y bueno. Esto. Sabes cómo va. Esto es así. Un día terminas. Otro día rompes. Esto es largo. Esto es en la carrera. Y veremos a ver cómo se va a desarrollar. Para ti esa manga. Que mejoraste ya el tiempo el año pasado. Bastante, ¿no? Sí, sí. Bueno, hombre. También llevo más carreras en esta marqueta. Y bueno. Seguimos igual que el año pasado. Con el mismo motor y todo. Que es lo que nos lastre a tanto. Porque la requeta va francamente. Es para jugar. Y yo ya llevo más carreras. Y bueno. Quieras que no. También se muestran. Que también cumplo años. Pero también todo la carrera. Sí. Porque esta experiencia más es robar. Hacer kilómetros. O buscar experiencia. Sí, sí. La verdad es que cuando van pasando carreras. Tienen un paso. Una curva tan rapidísimo. Que o estás o no estás. Y eso es a base de estar montado encima de ellos. Y bueno. Aquí tenemos la desgracia de que no tenemos circuitos cerca. Y bueno. Tenemos que ir por el mismo. Pero bueno. Estamos tirando poco a poco. Claro. De aquí a los montañeros. Lo que nos pasa es que acaba una temporada en octubre. Y hasta que empieza la siguiente en abril. No se rueda nada. Claro. Es que lo. Bueno. Pues nada. Un circuito bueno. El Depó. Ahí adelante. Bueno. La barra. Tienen las tandas y tal. Pero son. Nada. Es que no tenemos. Realmente para estos firmes. Y claro. Tardas tres meses en montar en ella. Tienes que montar. Aunque sea para dar un paseo a la rotonda. Pero si no. Que va. Cambia. Yo. Me imagino que también con los años y con todo. También cuesta más trabajo. Volver a coger el ritmo. Pero bueno. Que es poco a poco. Ahora es coger el ritmo aquí. Luego dentro de dos semanitas hay otra. O sea que enseguida ya. A la cobertoria. A ver cómo. Una prueba que me gusta mucho. A ver si. Tuviésemos el tiempo como hoy aquí. Que joder. No sabes lo que. Que se agradezco. Cuando está la carretera Teca. Y bueno. Y esta organización de aquí. Se me restó muchísimo. Que la carretera está un brin rota. Pero. En temas de seguridad. Se volcaron. Yo creo que hicieron un gran trabajo. Y a ver si se anima. Y si ganas unidad de palantina. Muy bien. Pues nada. Aquí tenemos a Albino. Que de momento. Ahora mismo es el líder. Vamos a ver en la última banda lo que pasa. Y en todo el caso. Pues eso. Mejorando también sus tronos. Con esta norma. Que os estamos enseñando también aquí. Con la camarita. Para que luego la veáis. Aquí desmontada. Claro que es la parte delantera y trasera. Se ve el chasis de carbono. Se ve el motor. Y se ve todos los detalles. Estos coches siempre espectaculares. Que son los más llamativos. Siempre las pruebas de montaña. Con todas las barquetas. Como las fórmulas. Y aquí enfrente. Pues tenemos a. A un tocayo mío. Daniel Severino. Vamos a ver si podemos hablar con él. Que es de los que está haciendo también muy buenos tiempos. Con este 205. Dani. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Va todo? Bien. Bien. De momento bien. Bien. Por la última. Y bien. Contento. Estáis ahí la pelea por la clase, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. A ver si somos ahí o no. Porque hay mucha diferencia. Pero aguantar. 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 Ya lo tenemos ahí preparado ya con el casco y todo. Ya listo para salir. Porque son los primeros que tienen que tomar la salida. Y están ya enseguida para arrancar. Y tenemos aquí también poniéndose ya. Vistiéndose de faena. Ahí van con el número 37 con el C2. Ya está casi preparado para salir. Salimos. Ya va a salir. No vamos a interrumpirle que ya van ya para salir. Así que vamos a ir nosotros también tirando entonces para para la zona de salida. Porque estén ya preparando la caravana para salir de camino a la última manga ya con la que se decidirá hasta esta 21 subida a la plata. Pues nada, Dani. Buen trabajo como siempre. Ahí espero que haya grabado bien la cosa. Porque si dices que ya lo habréis hecho en camarina y luego no lo vemos, a ver, ¿eh? Sí, va a ser una faena. Si no sabes. Está aquí Alex con la cámara enfocándolo todo. Además, incluso mientras yo hablaba, por ejemplo, con Abraham, nos explicaba las características. Pues estaba siguiendo con la camarina Alex de forma que cuando él habla el motor, pues se verá el motor. O sea, que ya construyó, editado el vídeo y todo, ¿eh? No te quejarás. Bueno, ya vamos de vuelta. Tenemos chofer nuevo este año y ya nada más. Mira, tenemos un coche aquí de carreras, ¿eh? Todo esto suena, suena gordo este saxo, ¿eh? Bueno, algo, algo vale, ¿eh? Bueno, y tú aparte también corres, ¿no? ¿Haces alguna prueba? Sí, yo empecé a correr un par de años. Aquel, bueno, la primera licencia saqué la en el 2016 de copiloto que salí con mi primo, con Isabel Blanco. Y luego, bueno, pues a partir de ahí, como la mayoría, ¿no? Vas calentándote un poquitín y de copiloto, pues pícate un poco el gusanillo y bueno, pues voy a probar y tal. Y bueno, llevo ya esos dos o tres años, pues con un 106 y compré el Paipa Grau, que era muy chocos fiables, el fío, pero bueno, para pasarlo bien, que ya lo que voy, te sobra. Por aquí, con ganas de salir, ¿no? Entonces hoy, a lo mejor. Sí, bueno, siempre te pica un poco el gusanillo cuando estás viéndolo de cerca y demás, pero bueno, hay veces que se puede, otras que no. Y hoy tocó echar una mano a los amigos y a la escudería y demás. Y bueno, al final, Sarna con gusto no pica de la forma que sea. Sí, bueno, así también lo ves desde el otro lado, ¿no? Desde la parte organizativa. Sí, y importante también, porque bueno, muchas veces, desde la parte de que estás de piloto y demás, pues a lo mejor no entiendes ciertas cosas por parte de las organizaciones y demás. Y pues mira, hoy ves muchas cosas que a lo mejor, hostia, pues mira, aquel día a lo mejor no tenía razón. Sí, sí, que uno... sería un paso obligado a lo mejor para todos los participantes, ¿no? Estar en una organización una vez por lo menos, ¿no? Yo creo que sería interesante, sí, para oye, verse siempre en diferentes sitios, para ser un poco más comprensivo muchas veces con organizadores y demás, sí, la verdad que sí. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a la zona del cruce, donde empieza la subida. Un poquito ahí vas adelante a la derecha y ahí pues ya nos deja Ian y ya nos situamos para la última manga, la manga final de carrera. Aquí es el cruce. Es el carcel que pone la plata a la derecha. Y aquí estamos en la recta de salida y ahí al fondo ya se ve todo el montaje de la salida. Ahí estamos. Bueno, pues vamos al tema. Puede ser 45, con todo por aquí, con pestora. La gente está en la recta de salida. Ahí a la gente está en la recta de salida. ¡Suscríbete! 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 Pues yo estoy tieso aquí Le hemos contado bastante Desde las 11 de la mañana Mucho antes que estábamos aquí Pero me ha dado todo el tema Que se acaba Que se vaya grabando Y también por supuesto a toda la gente de la organización De Tuñez Competición Y aquí a la FAPA que nos ha dado Tanto comentario Miguel, míralo Además se llama casi como yo Que mira, me trae aquí el avituallamiento Pero no falta, gracias hombre Si tengo tres bolsas El problema es que no puedo comer y hablar Gracias, venga Pues oye, vaya detalle Eso no tienes tú conmigo Yo soy un desalmado Me tiene sin comer por ahí todo el día Todo el día por ahí un hambre En el monte tirado ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahí estábamos viendo cómo recogen todo. Y no hables con la boca llena. ¡Qué hambre, coño! ¡Qué raro que hablas tú de comer, eh! ¿Qué hora es? A las cinco y media. ¡Habla de merienda! ¡Sin comer! Pues nada, aquí ya prácticamente todo recogido. Nos vamos hacia... Nos vamos para el otro lado. Para Piedras Blancas, que hay que hacer la ceremonia de entrega. Ya comí. ¡Ay, qué bien! Aquí estamos ahora ya en la zona de Parque Cerrado. Y este año, el año pasado fue ahí la entrega de premios. Y este año giramos, giramos y lo tenemos aquí. ¡Anda, mira cuántos premiados tenemos aquí! Sí, aquí en la... Si está María y Ramiro y compañía, mira. Aquí este señor también. ¡A ver, te llamo! ¿Qué tal, María? Muy bien. ¿Alguna cosa que tengas que comentar o algo? Estoy de los pilotos hasta los pi... ¿Hasta los pilotos? Sí, hasta los pilotos. Sí, ¿qué te hicieron? Por favor, que dejen de ser tan llorones. Por favor, lo pido. Y estoy casada con uno, ¿eh? Pero, por favor. El mío es el mejor del mundo, claro. Claro, claro. Pero bueno... ¿Son muy llorones? ¿Por qué son llorones? ¿Sabes? Porque lo quieren todos para el momento y para allá. Ya, ¿eh? Y todos quieren lo mismo y son todos unos llorones. Y quiero decir, ya que voy a salir aquí a la camarina... ¿Vas a ser tan cabrito de ponerlo? No, claro. No, si grabo... Quiero que grabes a Ramiro para darle las gracias, porque gracias a él salió el parque como salió. Café de parque. Eso es. Ahí lo tienes. Ah, bueno, por favor. Y a su mujer que está ahí, que se está tapando con la cámara, con la mano. ¿Y yo por qué tengo que salir? ¿Cómo te llamas tú? Yo Monse Panada. Monse. Monse. Ahí está. Monse y Ramiro, ¿y tú? Yo Sonia. Y Sonia. ¿Y tú eras? ¿Luis era? Javi. Javi, casi. Me llamo Javier, así que... Bueno, mira, todos acertéis algo. No, ahora hablando en serio. Gracias por... Ah, que era broma. Ah, vale. No, era verdad, pero bueno, me lo he dejado como... Pero ahora está pesando yo. Es que voy a salir diez, van a decirlo, van a verlo. Oh, ya verás. No, ahora en serio, de verdad que gracias a todos por venir, porque bueno, fue una prueba complicada con estas fiestas, pero bueno, se ha quedado bastante bien. Y estoy contenta porque, oye, después de darle un abrazo muy grande al chaval del 12 al 31 que volcó... Sí, hablamos con él, nada bien. Pero bueno, está bien, gracias a Dios, no fue nada. Entonces, bueno, de verdad que muchas gracias por todo. Oye, después de... Esta es la segunda edición, digamos, de la nueva etapa de La Plata, ¿no? Y teniendo en cuenta que hoy es 9 de abril, día de resurrección. Podemos decir que es la resurrección de La Plata. Sí. Espero que este año traiga todos los años que vienen por detrás. Hay que pensar a ver a quién damos el homenaje, porque este año se lo damos a Luis O. Pero vamos a ver quién otro piloto hay por ahí para seguir dando homenajes y sobre todo seguir haciendo La Plata. Hay un montón, ¿eh? Sí, hay muchos. Sí, sí, hay muchos. Hay muchos. Hay muchos por ahí... Bueno, también hay que decir que hay copilotos para hacer... Porque yo soy copiloto, ¿sabes? Entonces yo no quiero lo mío. Sí, 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 sí. A Elena, la de la FAPO, por favor. Exactamente, puede ser cualquiera de prensa. A Dani, a Dani, a Dani. El año que viene hacemos un homenaje a Dani. No, no. ¿Vale? Ponemos un homenaje a Dani, sí, sí. Hacemos un homenaje a Dani y hacemos un fotocall así con la cara en los libros de Dani. No, no, por Dios. No, nadie participa. Tapámoslo y después descubrimos. No, no es justo. Bueno, pues nada, que el año pasado acabaste un poco ahí ya de los nervios. Este año mejor, más tranquila la cosa, ¿o qué? Bueno, sí. Ya con la experiencia del año pasado. Con Meryl, vos, que el año pasado. Pasó Ramiro, no, ¿eh? ¿A Ramiro? ¿Qué te ha pasado? Después de 25 años todo organice, ya no quieres dar mi forma. Sí, son los 50 primeros años. Después mejora. Pero bueno, bien, ¿no? Sí, sí. Bien, contenta, contenta. Vale, vale. Pues nada, ahora venga. ¿Se va a adelantar o no? No, esa es la 6 sin 3. Bueno, la carrera la tenía ganada el piloto gallego de este vehículo. Pero tocó, como veis, tocó bien, porque falta ahí medio alerón. Sí, el recodo alerón está ahí, de hecho, encima de la rueda. Tocó una chica y tuvo 20 segundos de penalización que pone el reglamento y por tanto... Sí, que le ha costado la victoria al final. Sí, porque ya no pudo coger esa manga, tuvo que coger las otras dos y por un margen muy exiguo. Porque tomate un segundo... Porque había hecho una primera oficial, había hecho 1'25 y entonces, bueno, ese tiempo era malo. Y por eso, pues, ha perdido la primera posición, pero al final ha quedado segundo. El ganador ha sido aquí Albino y el tercero, pues, Adrián Articillo con ese... Con unos caballos de más de César Competición Fotografía. ¿Con unos? Caballos de más de César Competición Fotografía. Ah, mira, que tienes ahí. A los finales del ganador, eh. ¿Cuánto pagas por la pegatina esta aquí? Algunos cupones. ¿Cuánto pagas? Algunos cupones. Mira, a ver lo tienes. ¿Qué? ¿Cómo vamos de premios? ¿Das alguno? Porque, a ver, eh. Eso la once, yo mételo. Bueno, vamos a ver un poco... Mira, los de la Copa Peugeot 206. Daniel Ojeda. Tenemos ahí el rosa, el de Boca, ¿no está parleño? ¿Dónde está? A ver. Allí. Ah, el de rosa, ¿verdad? Que había pintado ya en rosa. Acabó con un pequeño toque, pero bueno, terminó. La cinta americana, ya sabéis, que hace milagros. Gonzalo, ¿era? Gonzalo, Díaz. Sí, señor. Bueno, mira, por aquí también tiene... Sí, sí, todo por el tal. Esto es que hago por el senado. Tiene un poco reglo aquí, ¿eh? Sí, sí. Ahí lo pone, mira, Copa 206 Asturias. Y aquí estamos viendo un poco el parque cerrado. Ahí. El doble cero. Suplillo. Este es el hijo de... ¿El de Candaso? ¿Es este, no? Sí, sí, sí. Pero rápido. Iván García. Aquí está, Borja, ¿no? Sí, el coche de... El coche de 206. Con este vehículo. Donado Castaedo. El segundo de su clase. ¿El Force? ¿Verdad? El de 106, el de Héctor. Ah, el de Héctor, el... El de 106 con motor Honda. Bueno, aquí estamos viendo la... La porqueta también, la de Juan Luis. El BRC de... Este es el... Y este es el ganador de la clase 5B. Ahí está. Carín. ¿Dónde lo tenemos? El coche. ¿Qué más ganadores? Pues teníamos uno. Ya vimos antes también el de la Coma 206. El de... En la clase 5C. Que también lo vimos, creo que fue... Aquí tenemos... Este resto de coches. Ahí el Subaru de Humberto. Que hasta que no lo vi no sabía que era ese Humberto. Claro, luego cuando lo vi... Ahí lo tiene. Pasada del coche Humberto. El Subaru. Y el homenajeado. Mira. Aquí tenemos al homenajeado. ¿Dónde estará? ¿Estará por aquí Luisón? No. Mira. Ahí está. Este señor... Vaya... Vaya afición. Vaya afición este, ¿eh? Vaya afición, ¿eh? A las 10 a currar y... O sea... Estamos de noche ahora... Tres meses, tío. Sí. Tres meses de noches. Y a las 10 entramos a currar. O sea que... Pues nada. Bueno, anda. El día se ha acabado. Parque abierto, pa' casa. Pa' casa. Bueno, nada. Que se dé bien el curro y nada. Luego a dormir mañana. Esperemos que sí. ¿Eh? Bueno. Venga. Bueno, venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Este fue el chiste malo. Esto es para que veáis que el chiste, aunque sea malo, da resultado. Siempre hay audio. Por malo que sea el chiste. Da resultado. Míralo, lo haga blanque como yo solo. Mira el corsino como se alimenta. Ahí lo tienes. Estos son los que pagan, ¿no? Sí. Pues mira. Gracias a toda esta gente. Se puede hacer una subida como esta, ¿vale? Así que fijaros bien en ellos. Y si tenéis que consumir en algo de esto, pues siempre preferible que lo hagáis en la gente que apoya automovilismo. Por supuesto. Bueno, ahí está. Yo también te quito. Vamos a preparar el tema este. Ahora va a Guti. ¿A Guti? Sí. Ahí está. Di algo. Ahora dice el algo. Otro año más. Otro año más. Sí, señor. Ya por el tercero, ¿no? ¿A que sí? ¿Eh? Sí. Es el lenguaje. Mañana piensas de otra manera. Mañana llamo. Oye, Guti, ya te pones así. No hay, hombre. No, no. Es lo que pasa siempre. Que sí, mujer. Que ahí no pasa nada. Que eso está genial. Bueno, nada. Partido con yo, ¿vale? Quiero primero. Yo, ¡bio mí, Rubio! ¡Gracias! Bueno, aparte de mi marido. Pero lleva muchísimos años en este mundillo. Lleva 40 y pico, no digo el pico para que no descubráis la edad que tiene. Y es que son, por favor, que son. ¡Gracias! Ahora sí, muchas gracias por todo, pero por favor, hasta dentro de un año no os quiero ver más de todos. ¡Rompan filas! ¡Hasta ahí! ¡Gracias! ¡Ah, aquí estamos con Alvino, ganador de la edición número qué, 21! No sé, ya perdón, por ahí, sí. Bueno, al final la cosa ha salido bien, ¿no? Porque estaba ahí complicadillo con este piloto gallego que tal, pero ese último error que cometió. Sí, la verdad es que estas carreras ahora están súper apretadísimas con los tiempos. Y después, cuando al abandono de Gabri, se abre todo mucho más, porque bueno, el favorito hoy era él para ganar aquí, lógicamente. Y nada, cuando todo se abre, se aprieta y se empieza a correr, se corrió mucho hoy. La verdad es que se fue muy rápido. Y cayó de lado mío, como podía haber caído de lado el chico este de Galicia. Siempre hay un factor en las carreras, que es la suerte. Exactamente, un día te toca la cara y otro día te toca la curva. Las carreras son así, no, no, nunca hay nada establecido en ellas. Pero bueno, para ti ahora, la primera del campeonato, pues empiezas ahí con una cierta ventaja, precisamente por eso, ¿no? No, no solo por ganar, sino porque al haber abandonado Gabri, pues ya tienes ahí ese mar. Sí, hombre, pero bueno, son muchas carreras, debe haber como 9, creo, este año en el campeonato de la turla. Se descontarán dos resultados, lo que, bueno, pero al final todos terminamos. Ya viste, el año pasado yo solo puntué en 5, porque bueno, los problemas al final, casi siempre van surgiendo cosas. Y al final lo que tú dices, la suerte es bastante importante. Adaptado ya aquí al cachorro, mira, ahí vemos el puesto de conducción. Ya veo, ya son pares carreras en ella y bueno, va muy fortina de motor, pero es un gran chasis, es una maravilla de barro. La verdad es que, con un motor un poco grande sería... Oye, ya sabes que a mucha gente le gusta, mira, estoy viendo este volante, ¿vale? ¿Qué es eso? A ver esos botones. Bueno, pues estos volantes, como se usaron en circuito, aquí teníamos una radio de comunicación. Aquí tenemos, aquí tenemos la entrada en el pin lane, que puso así. Ah, para que te ponga la velocidad, que te la limites, ¿no? Sí, después aquí tenemos... A ver, espera, a ver. Después, bueno, sí, acabo de poner, digamos, el contacto. Ah, que lo pones para que se vea, ah, vale. Sí, aquí tenemos un display con un montón de información de todo esto. Aquí cambiamos la pantalla, cambiamos una serie de parámetros, como los pesos por rueda, etc. Aquí tenemos todos los parámetros del motor, del cambio, del hidráulico, de todo. Una posición de poca visión más de eso, porque vamos a esta que es la grande, temperaturas de aceite, bueno, revoluciones, las luces de cortar, donde está el régimen de cambiar. Entonces, todo esto, y después aquí está el pulsador para insertar primera. Tocas aquí, das a la breva de subir marchas, insertas primera. Tocas aquí, das a esta, inserta la marcha atrás. Una vez que metes la primera, esta ya no se vuelve a tocar, porque las otras marchas van todas aquí. Ajá. Y nada, esto, pues sería la bebida de cuando hacían circuitos y tal. En estos vehículos es complicado lo de la marcha atrás, ¿no? Meter la marcha atrás es difícil, ¿no? Sí, es difícil, sí, son dientes rectos y cuesta trabajo un granal, bueno. Y después, como llevan un embrague muy chiquitín, todo lo que nos supone parar y todo esto es un poco... Bueno, sufren mucho los embragues cada vez, al llevar tantas ruedas. Es un embrague chiquitín, chiquitín, aunque es doble, pero sufre muchísimo y claro. Pero eso muchas veces va a moverla, las empujamos, porque si tiras continuamente en brazos se recalientan y nada. ¿En marcha te ha tipo mirado algo de esto? Sí, sí. ¿Sí? Sí, esta luz roja, que es la de cambiar la vez y tal, y la marcha, pues también, aunque... Sí, 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 claro, es que vas ahí, hay medio de reojo, ¿no? A golpe de vista, o no sé si por qué lo asimilas, sí. Ya, ya, ya. Cuestiones de adaptación, sí, sí, ahora sí, pues al principio como todo. Veo lo que veo. Ahora sí, sí, sobre todo el régimen de camión. Eso sí te interesa, claro. Es una luz muy potente, que va en escala, cuando estás ahí. Entonces está en el punto último de aquí, corta, entonces antes cambias. Y bueno. Eso ya te ayuda también para... Sí, sí, es fundamental. Sí, ahora mismo, pues ahora mismo sería casi impensable sin esto y las marchas aquí, sería impensable casi. Oye, te dejamos ya que puedas ir para casa, que ya lo que los pilotos queréis siempre cuando acaba una carrera es poder marchar ya y ir para casa. Bueno, pues nada, muchas gracias y muy agradecidos a vosotros. Nada. Por toda la divulgación del automovilismo que falta nos hace. Venga, muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, o sea, estamos viendo aquí a este hombre ya de la etapa de Roberto Solís hace un montón de años, ¿eh? Ya llovió, ¿eh? Cago en la mano. Venga, hasta luego. Bueno, y así está la cosa, ¿eh? Cuéntame, Dani. Tenemos aquí un museo de maquetas en Quijón que no conocemos. Tenemos que ir a verlo un día. ¿Sí? Sí, señor, este hombre. Ahí está. Sí, tengo hay unos maquetines ahí, bueno, varias escales ahí. Tengo uno 18, uno 43, uno 12, algo de uno 24. Y bueno, llevo muchos años ya coleccionando y hay bastante variedad, ¿sí? ¿Cómo lo tienes tú? Yo, Juan, Juan Miguel. Juan Miguel. ¿Y qué? ¿Son de todo tipo de vehículos o qué? Solo de rally, vamos. ¿Todo de rally? Sí, la mayor parte. Sí, la mayor parte es rally. Hay algo de slot también, pero es todo rally, sí, sí. ¿Y eso todo hecho por ti y todo? No, es comprado. Ah, comprado. Algunas hechas tal, pero no por mí. Pero es todo comprado, yo no lo hago. O sea, que tienes ahí un montón, ¿no, Guardado? Sí, sí, hay una variedad bastante curiosa. Sí, pues hombre, habrá que visitarlo algún día. Claro, creo que sí. Ya desde que vino a buscar el libro de 50 años de carrera se cuesta, que lo comentamos. A ver, un día por otro, un día por otro y otra vez. A ver, siempre se complica la cosa. Como andamos, como andamos, andamos ahí todo el día. Sin problema, cuando queráis, allí seréis muy bien recibidos. Sin problema. Muy bien, pues nada. Venga, ¿qué tal lo pasaste por aquí? Muy bien, muy bien. Por aquí de cine, entre gasolina y coches y tal, muy bien siempre. Muy grande. Y con este tiempo que tuvimos. Maravilloso, tío. Perfecto. Bueno, venga, gracias, chaval. Muchas gracias. Chau. Antes hablaba con Corsi, no, con Corsi no, no, que Corsi no es. Sí, toma falsa, repite. Antes hablaba con Albino, ganador de la, bueno, ganador es Crash y ganador también de la categoría 2. Si nos faltaba hablar, Dani, con el ganador. La categoría de los que ha rotado, es que hubo ahí una pelea de leones con el Sierra de Pablo López y al final pues se llevó la victoria a Antonio Rodríguez. Aquí está Antonio, ¿qué tal, Antonio? Nada, bien, bien, contento por el resultado, pero tuve problemas con las bobinas, por hacer una cosa bien, al final estropeé otra, por andar cambiando bujías. Pero bueno, vi que iba rápido y bien, contento, sí, sí, la verdad que contento, no puedo pedir más. Sí, porque cuando hablamos contigo después de la primera oficial, estabais ahí con los temas de los bobinas. Me fallaba un poco el coche cuando cogía vueltas, pero bueno, vi que los tiempos salían igual. Sí, pues mejoraste tiempo. Sí, pues mejoraste tiempo, sí, sí, bien, bien, estoy contento. No es pesado, ya me obliga a ir un poco a la siguiente carrera. Sí, claro, ahora que ir, ya que estás ahí primero. Sí, sí, sí. ¿Qué, entre los hermanos hay mucho pique o cómo es esto? ¿Tú eres el pequeño? El pequeño, sí. Tú eres el pequeño. Salió el pequeño... Respondor. Sí que había piquilla, pero bueno, ahora piquilla buena, pero un poco más al principio, ahora como lo gano ya... Ahora ya no, ¿no? Uy, a ver si te ha ido. Ya no me pincha, pero... No, no está por aquí. Ah, sí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Pero bueno, bien, nada, nada, bien, pero estás... Nada, anda, pues oye... Mira, disfrutando con los amigos que... Sí, hombre, de que se trata, ¿no? Y nada, muy bien. Bueno, pues mira, todavía había estado yo por Oviñana ayer, que fui a andar en bici, fui a destacar Ovidio, en fin, por ahí, mira, pues él todavía por ahí por Oviñana. Sí, sí, una pana guapa. Sí, tiene muy guapo, que además tenía marcado en el suelo todavía de la carrera como el otro día. Sí, ahora ahí... Esa que decía yo, Dani, que hay una carrera que regala un centollo al final. ¿Vale, amigo? Y nada, hay rutas por ahí muy guapas. Sí, está muy guapo. Por toda la zona de Ovidio. Sí, sí, sí. Así que os recomiendo que vayáis por ahí a visitar y a Oviña en un sitio muy guapo, ¿eh? Muy bien. Oye, Antonio, enhorabuena y nada, seguid así, ¿eh? Hasta la próxima. Vale. Venga, venga. Chao. Hasta luego. Iván, que dice que ya no te picas porque te gana, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya no puedo dar. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que te salió respondón el pequeño? Sí, sí, sí. Salió ahí un poco sangre. Pero bueno, bien. Bien. A ver, aquí al paso del podio, ahí en la pelea estuviste, ¿eh? Sí, sí, mejor ya. Hicimos ahí un cambio al coche y ahora ya es más contento con él. Nada, nada. Todos los de la zona se llevaron ahí del podio. Pablo, al final estuvo todo ahí en casa, ¿no? Yo no soy guay por medio, pero... Sí, sí. Así que nada. Bueno, pues nada. Venga. No lo bueno, ¿eh? Sí. Disfrutando de esto. Eso es también. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Que somos pilotos de los camiones, tío. Cagó la mar. No cuenta. Esta gente, esta gente, cuidado con ellos, ¿eh? Que ahora la gente joven no quiere meterse por ahí un montón de kilómetros en un camión y no sabes cuándo vuelves, ¿a que no, Andrés? No, no, no. Para nada. ¿A que no? ¿Qué va? ¿Eh? Ahora ahí los que estamos vamos a tener que bajarnos. ¿Y qué? No, no, nada. ¿Qué tal? No corren tanto como nosotros, pero bueno. Ah, no. Eso es aceptable. Se ríe. Ya lo decía Alaska, era. Yo para ser feliz quiero un camión. Exactamente, exactamente. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Por qué? Sí, me alegro, tío. ¿Visteis bien la carrera? Sí, sí. O no podéis ir más, sí. Ah, muy bien. Bueno, bueno. Pues nada, ahora ya acabando. Aquí el tema, ¿eh, Dani? Sí, ahora ya despedida. Despedida, ya nos vamos. Ya estuvo bien, ya llevamos aquí todo. Que lleva el boli, ese de los cuatro colores. Que cuidado, ¿vale? ¿Quién? Que lleva el boli de los cuatro colores. Ojo, este lleva esos cuatro, pero luego lleva fosforito. Ahí llevamos bonitos. Que va pintando ahí... A las clasificaciones somos mejores. Estos de color niñez. Menudo fiero, Dani. Casi nada. Buena banda. Casi nada. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ala. Voy a decir adiós y ahora empregamos. Bueno, adiós. Esto ya no sale en la camarina. Oye, te modos. Ya estoy yo en la camarina, ¿eh? Adiós. Adiós, camarina. Adiós. Bueno, llegamos ya al fotocall y aquí nos vamos a despedir. Yo despedí ahí con Tuñez y competición. Y hasta aquí vamos a llamar a Corsino para que venga, para que salga aquí también en la despedida del equipo. Oye, estoy afónico porque... La entrega de premios así a plena voz. La entrega de premios la hice a viva voz porque sonaba mucho aquí el generador. Aquí con esta zona y entonces lo hice aquí pegando voces, básicamente. Bueno, Corsino, que no, que nos vamos a despedir ya, ¿no? Es para despedirnos, para que salgas en la despedida, que ya nos vamos. Será hasta la próxima cita. Tú y yo nos vamos... Sí, la semana que viene, el viernes ya para el Rally de Extremadura Histórico. Viernes y sábado. Y Jalandilla de la Vera y Plasencia. Y nada, y el tema de la montaña, pues la primera que tenemos de Campeonato Españense en el Fito en mayo. Así que, bueno, ahí también estará Corsino, que estamos aquí a la de casa. Sí, sí. Y nada. Así que nada, agradecer. Allí estaremos, como siempre. Agradecerte, como siempre, la colaboración, la disponibilidad y el catering. Aunque hoy no podía comerlo por razones obvias. Así que nada. Y este hombre, ¿cómo aguanta si no comió nada? Tú sí, ¿no? Tú sí comiste algo. Pero él no, macho. ¿Cómo vive este? ¿De qué vive? ¿Del aire? Vamos a echarlo a un desierto. Yo no sé. Ecológico. Ecológico. Eficiente. Toco consumo. Haz de cuenta. Ahora cenará. Esto es para quedar ahí. Como que yo no como o no como, ya llega a casa y va a cenar, ya verás. Un vasud de agua. A lo mejor a la nevera y no va a dejar nada. Vacío. Bueno. Eficiencia. Eficiencia. Pues eso, que hemos estado encantados de estar un año más aquí en La Plata. Y lo mismo que aquí la gente de La Plata pues ha contado con nosotros, ya sabéis que si queréis contar con nosotros para cualquier prueba, cualquier cosa. Aquí estamos para retransmitir, para hacer camarina o lo que queráis. Nosotros encantadísimos de ir. Exacto. Pues ya sabéis, podéis poneros en contacto con Dani o conmigo o por el Facebook o el WhatsApp de la camarina o lo que queráis. Sí, o en YouTube o en cualquier sitio. Preguntar, hay que preguntar es gratis y luego ya pues decidís, ¿vale? Venga, ala, adiós. Os dejo con el cartel de los que pagan la fiesta. Os dejo con el cartel de los que pagan la fiesta.